No, no, que me han dicho No, no, no puede ser Puta coin del final No, que asco, no, no, paso No, esto cae ahorita Creepypupre Go Step 4 and be recognized GG, toma Ya esta Ya esta Uff, es que me he puesto super nervioso 276 GG Y vía el pasta de boditas Ya se, me lo voy a pasar cuando llegue a los 500 likes En el video de Fox Siga tranquilos Bueno GG 덱 Subtitulado por Jnkoil